Nosotros desde el primero de septiembre estamos llevando a cabo la campaña de vacunación para niños de un año a menores de 5, o sea, 4 años, 11 meses y 29 días. La campaña se le está colocando la vacuna antizarampionosa, la de la rubiola y la sabinora. ¿Esta campaña hasta cuándo tiene permanencia? Es todo el mes de septiembre, o sea, hasta el 30 de septiembre. Nosotros ya hemos concurrido a los jardines de infantes de la localidad. Déjame, por favor, hacer un agradecimiento a los docentes y al personal de los establecimientos porque la verdad que han colaborado muchísimo con esta campaña. Eso me dicen las vacunadoras que han estado allí. Así que seguimos vacunando ahora en el hospital, por supuesto, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas. Entonces las madres deben traer a los niños de 7 a 15 horas, independientemente de la cantidad de vacunas que tengan colocadas, traigan el carnet, estas son vacunas que se hacen aparte, se hacen por campaña. Bien, como decíamos por ahí fuera del micrófono, es un refuerzo, ¿no? Para más que el nene ya tenga alguna de estas vacunas, deben obligatoriamente hacerlo nuevamente, ¿no? Exactamente, así el niño tenga el carnet completo, estas vacunas se deben hacer. Bien, ¿por qué motivo, doctor, se lanzan estas campañas? Estas campañas se lanzan en general para evitar la transmisión de virus salvajes, que se llaman, o sea, para tratar de erradicar definitivamente las enfermedades del país. Bien, ¿es una vacuna gratuita la que se coloca? Absolutamente, Lizy. Todas las vacunas y todos los procedimientos que hacemos en el hospital son gratuitos. Bien, sacando estos establecimientos educativos a donde concurrieron las mujeres del vacunatorio en el hospital, ¿tienen que venir entonces aquí sí o sí? Claro, la idea es acercarse a este hospital, el horario es bastante amplio, desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas de la tarde, para que aquellos niños que van a la mañana a la escuela puedan venir a la tarde sin faltar a la escuela, por eso tomamos esa precaución, lo mismo que las madres que trabajan en la mañana, extendimos el horario del vacunatorio para lograr que la gente se acerque con mayor comodidad al establecimiento. Bien, ¿son vacunas que tienen algún tipo de contraindicación, que se deben tener algunos cuidados cuando se trae el niño a vacunar? Digamos, son contraindicaciones muy específicas que las conocen los pediatras de los niños, o sea, niños que están realmente gravemente enfermos, inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, los niños normales, los niños que no tienen enfermedades, los que tienen enfermedades banales como fiebre o resfrío, y esas cosas lo mismo deben venir a vacunarse porque no hay ninguna contraindicación a eso respecto. Si se han presentado alguna reacción alérgica previa a algún tipo de vacunas, o si son niños gravemente enfermos con patologías oncológicas o inmunodeprimidos. Gracias. 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 Gracias.